Tira el airecito, exhala. 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 Tira el airecito, otra vez. Tira el airecito, exhala. 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 Es que no pesas nada Eso Descansa aquí Tira el aire Eso Descansa la cabeza Déjala caer ¿Qué sentiste? A gusto Te sientes a gusto Descansa Son buenos tiros Descansa aquí el cuello Descansa aquí el cuello Descansa aquí el cuello Exhala, tira el aire Exhala, tira el aire Eso Descansa aquí el cuello Descansa aquí el cuello Descansa la cabecita para la derecha Eso Descansa aquí el cuello Descansa aquí el cuello